Confidente, chamán, sanador y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos y terapiarte al gratín en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en El Chacotero Sentimental de la Corazán. ¡Chacotero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenida y bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental de día viernes. Viernes 15 de marzo, 2 de la tarde, 1 minuto y estamos donde dijimos que íbamos a estar frente a frente, virtual, medio... ¿Cómo está usted? ¿Usted escucha este programa a través de la radio, en el auto o a través de la aplicación de Radio Corazón? ¿Bajó la aplicación de Radio Corazón y entonces la lleva en el teléfono y la ocupa donde usted quiere? ¿O la página web? ¿La página web? Sí, pues sí, hay varias maneras de que nos contactemos. Pero si usted quiere hablar, hay solo cuatro maneras. Sí, 22-381-2040, 22-381-2041, 22-381-2042. Esas son las tres, pero además tenemos nuestro WhatsApp. El más 569-615-742-06. Oye, oye, grima, el tiempo es un poco loco. Y usted nos llama. Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí, con qué nablo? Eh, con Jetta. ¿Con qué? Dime Jetta. Jetta. ¿Y qué edad tiene Jetta? Eh, 52. 5.2. ¿Ya? ¿Y qué macho? Bueno, mi chico, es como súper complicada. Mira, Rosita tú y yo hace como harto tiempo atrás de una pareja. Duramos cinco años. Y nuestra relación era como sexual. Más que nada era puro sexo. ¿Se juntaban a ver elefantitos de colores? Claro. Era, él me daba, yo le daba. Sí. Por, por el rato. Ya. Después, él conoció otra mina. Y se quedó con esa mina porque era un poquito más joven que yo. Y yo le enseñé todo en la cama. Es que era como muy básico a él. Entonces, como que yo lo descrepe y le dije, tú todo lo que vaya a saber conmigo, lo voy a platicar con otra mina. Yo creo que él me decía que no, que no. Ya, por el caso que ya terminábamos todo el tema. Bueno, pero, perdón, pero todos, todos hacemos lo mismo. Lo que uno va aprendiendo en la vida, no solo en lo sexual, lo practica con otras personas, eso. ¿Así vos, comario? Sí, vos, yo sí lo tengo claro. ¿Ya? Claro, pues el hecho que ya fue súper buena nuestra relación. Y con el tema no se salga. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo conocí a otra persona. Empezamos a andar y tener una relación. La receta es que esta persona no funcionaba en la cama. Por más clase, por más clase y por la buena profesora, no más a naipe con el caremostro. No, tenía un problema en su erección. Era como así, como que nunca, nunca era como... Plena. No, se le doblaba y todo el tema. Ah, no me digas. Sí, y yo duré como tres meses con él porque le dije que fuera médico, él tenía que operar, si no sé qué onda. Al final la relación se volvió tóxica porque... Espérate, pero y el loco, espérate, el loco, el loco no. ¿Y él qué te decía cuando tú le decías, oye loco, qué pasa, naipe, lo tiene blando? No, no, no asumía. No, como que no quería darse cuenta que eran de problemas. Como que siempre decía que él había estado cuatro años con una persona y que nunca le había reclamado. Ya bueno, todos somos distintos y uno reclama lo que reclamamos. Sí, pero supuestamente él hacía como tres años que estaba solo. Entonces, cuando yo lo conocí, supuestamente estaba solo y cuando estuvimos juntos no pasaba nada, pues estuvimos tres meses juntos y al final no pasó nada. Chao, despachado por culero. Después, claro, y después pasó un tiempo, después ya pasaron como cinco, seis, siete meses y conocí otra persona, ya, ni la cual yo ando con él ahora. Pero también el mismo problema, porrumpir. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene el este? 50. Oye, 50, Pérez, ya no le funciona el que te conté. Sí, como que tiene eyaculación precoz, como que... Tiene eyaculación precoz, o sea, se ve a puras de conejo el tontini. Sí, porrumpir, y además él es muy buena persona, él es muy cariñoso conmigo, él es súper atento. Tiene todo lo bueno, pero en eso fallamos. Oye, ¿y tú qué cuando, o sea, pero cuando usted dice precoz, ¿qué tan precoz? Esa rumpir nada, como que entra el caballero, va y muere. Espérate, pero así, ¿un, dos, chao, o un ratito corto? No, nada, la previa, hacemos la previa y después vamos al... A lo que vinimos, a lo que vinimos. Y muere, y murió su hermano chico. Y usted mirando para el techo. Claro, ¿sabéis qué, Rupi, una pura B, es como que he tenido un orgasmo con él, pero fue cuando estábamos copeteados y no sé si... No sé qué pasó ahí, pero pucha, una pura B, pues de todo el tiempo que llevamos, una pura B. Oye, oye, que está mala la... que está mala la peña, ¿eh? Sí, está mala la peña. Oye, ¿cómo te fue? Está mala la pesca, oye, oye, un pescado chico, cacón, lo te olvidó. Sí, es súper complicado, porque yo soy una mujer que de mucho menos era... Yo soy súper guapa, soy atractiva, me cuido, y todo me... Siempre me dicen que tengo como 40, como que siempre me... Oye, espérate, 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 pero... ¿Y por qué no... no... no buscáis así como... hay abiertos, no sé, por los tindés, los badulas, todas esas manos? ¿Ya repasaste por ahí? Ya pasé por ahí, Rumpi. Ah, ¿ya pasaste? Sí, pero puro joti, puro... puro mío psico, opa, también. No, no pasa nada, hay un peligro ahí, porque... siempre encuentro gente extraña. Bueno. Sí, pero ya... ¡Pucha, comadre! ¿Ah? La miedo igual, pongo. Sí, pongo. Y sabí que Rumpi y mi ex, el que tuvimos 5 años, el que yo le enseñé, ahora me buscan. ¿Ya? Pero ya... Pero yo no... no, a mí no me... no me tiembla ni siquiera un pelo. No, y aparte que está con otra, no te vas a hacer amante del tonto que teníais pa' vos, puro. No, y aparte que él terminó con ella, puro. Sí, terminó. ¡Ah, terminó! Claro. Ah, pero espérate, espérate, pero ese... y ese era bueno pa' el sistema. Sí, pues nos matábamos, así nos matábamos. Onda, bien matado. Ya, perdona, ¿y por qué no? Entonces... Porque yo no siento cariño que yo estaba a enamorar. Oye, cuando él buscó a esta otra persona, yo acepté eso y terminé con él, pues que pasó el tiempo y yo... No, bueno, pero... Pero cuando te diste la vuelta por el sistema, estáis de vuelta. Sin nada en la mano vos, más vale pájaro en mano que sin volando, literal, ¿o no? Sí, pues Rupi, pero es que yo no quiero algo casual, que yo ando buscando algo estable, no estoy pa' andar boireando. Ah, tú querís con amor y con todo el sistema. Sí, porque yo con él era con amor, pues ya no siento lo mismo, entonces... No, claro. Siento que lo voy a utilizar y siento que él igual me va a utilizar, entonces no hay ese amor que yo tenía por él. Utilicémonos, utilicémonos. No, igual me pegaría un rastro, ¿eh? Por eso, pero claro, va a sacarse los tiritones, va a que salgan volando la uña un ratito. Sí, por Rupi. Oiga, pero este último, este último que el que andaba, este último ya lo despachaste, ya está ahí fuera con él que duraba poco. No, lo mandé al médico. ¿Y qué dijo? Que sí, porque era médico, porque igual él dice que me quiere, que está enamorado, que... Ah, ya, pero para ir al doctor a verse cómo está el sistema. Sí, pues sí lo mandé, le dije que tenía que ir a un urologo y tenía que ir, porque si quería estar conmigo tenía que hacerlo. Oye, dile, pero que vaya lentito, que no se apure, güey. ¡Oye! Váyase lentito más del dog, Leiquito. No te vayas a ir. Sí, por Rupi, pero tampoco quiero engañarlo, porque igual... Leiquito, oye, ¿por qué no te vaya al doctor? No, si ya fui. Ahí estoy, por Rupi. ¿Es que me mando el condorón? No, ¿sabe qué? Tú eres una mujer libre. Haga lo que sienta, diviértete nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es El Precoz. Estamos haciendo nuestro chacotero sentimental de día viernes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con... Listo, ahí topamos. Llama a Carena. Dale a tu cuerpo alegrí y cosa buena. Es que no puedo decir mi nombre, porque si no va a ser como muy así y me conoce nada. Ya, ¿y qué edad tenís, Macarena? Treinta. Bien. Y, ¿qué pachó? Ya, ah, ya. Lo que pasa es que... Bueno, yo llamo porque yo una vez dije que si iba a ser engañada, yo iba a contar esto y estaría acá en el Rupi. Ya, pero cuéntame, po. Ya. Lo que pasa es que una vez conocí a un chico de... De pa' allá pa'l norte. Ya. A Juanito. Voy a hablar de Juanito. Y... Y cómo se llama, estuvo como un año así, cuenteando, hasta que yo me la creí, po. Ay, ya. Y... Y cómo se llama, y hablábamos todos los días, cuestiones así, po. ¿Con Juanito? Con Juanito, sí, porque él se iba a venir acá y todo. Y... Yo le creí, po. Eso fue lo peor. Ya. Y... Y nunca llegó, po. Claro. Y... Pero... Y Juanito, espérate, pero ¿de dónde era Juanito? ¡Ah, de sacarte Juanito! Lo conocí en... Es que él... A ver, en la ciudad que yo estoy, me iba a hacer un trabajo, entonces... La conocí por Badú. ¡Ah! ¡Bueno, ya! Andábamos en la turbia con Juanito. Sí. Ya, pero espérate, tú estabas ahí en el sur y Juanito, ¿dónde andabas? No, él andaba haciendo un trabajo acá. Y... Y justo yo me conecté y justo cuando yo le hablé, o sea, el día anterior, le hablé. Y después, el otro día, cuando le contesté, porque no le contesté el mismo día, le contesté hasta el otro día, porque casi no, como que no... Cuando estoy aburrida, contestó. Entonces, ya contesté y me contestó, pues me dijo que él iba saliendo en el avión, de la ciudad donde yo estaba. ¿Sigue yendo? Sí, pues sí, yendo, porque habían terminado el trabajo y todo. Y dije, ¡ah, mira! La que te perdiste, Juanito, le dijiste. Sí, la que te perdiste, se perdó la tremenda mujer, siento caso. ¡Ay, ya! Entonces, yo le grito, fue mentira, pues, todo fue mentira que él dijo. Y yo, a ver, estábamos hablando justo de ti. Oye, espérate, pero ¿alguna vez tú lo viste o fue pura cháchara virtual? No, 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 sí. Yo no lo vi en persona, pero lo vi por videollamada y todo. Pero así como... Ya, pero espérate, ¿cuál es...? Oye, espérate, pero ¿cuál es la gracia de no conocer a un tipo que estáis conociendo, para entender? No, es que fue como amigo y después ya como que ya se formalizó todo y yo nunca había hecho eso. Pero ¿cómo que se formalizó todo si nunca lo viste? ¡Oye! ¿Cómo que primero fuimos amigos y después se formalizó todo si el loco nos dio cara o cómo es la cosa? No, no, si muestro su cara, pues. ¡No, no, no! ¡No, no muestro su cara! Oye, pero vos soy... ¡Oy! No, pero... Tengo que estar en todo, tengo que estar en todo. ¿Cómo... ¿Cómo vayas a formalizar qué con un tonto que te prende una pantalla? No sabéis ni dónde estás, ni con quién estás, si es verdad, si es mentira, todo mentira, pues. No, pero es que él me mostró toda su vida completa, pues. hasta su hija que era como lo más sagrado según él te mostró todo menos la cara digamos y me tiene bloqueado de todos lados pero no que espérate nosotros una vez hablamos de ti y yo le dije pobre de ti que tú me me como se me joda y así como que me traicioné porque yo te voy a hacer voy a llamar al rumpir y vaya más a ver bueno ya que yo creo que te hicieron tan lesa te contaron el cuento que quería y no más para que bailara y así que para la otra despabila y júntate con los locos en vivo que te vamos a ponerte un tema esto es mentira vamos haciendo el chacotero sentimental en la triple en la triple w en la triple w ahí nos encuentra muy buenas tardes hola buenas tardes si con quien hablo con acuario acuario que edad tiene acuario 3.5 3.5 ya que pacho a ver mira igual es un poco complejo mi tema y que tiene no tiene mucha relevancia con todos los temas que siempre salen al aire porque mi tema es un poco más de móvil laboral yo he sufrido muchos años en un establecimiento educacional municipal móvil laboral que hoy en día pero espérate 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 que es que tú empezás a hablar y decir palabras que un cual que el móvil laboral bueno en otras palabras acoso laboral de que tenía un jefe una jefa que te tiene podría la un jefe de narcisismo de narcisista jefe patrón de fondo que más encima tiene todo se siente con toda la facultad de hacer y se empieza a hacer con los trabajadores esto me llevo a una depresión severa con crisis de pánico con intento de suicidio porque llega a tal punto de tu de tu estrés laboral o presión mental que lamentablemente se me desató en una depresión hoy espérate 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 pero cuando tú decís que el logo te hacía acoso laboral qué tipo de cosas porque qué cosas hacía pucha menoscabo de migración no pero no me hablé en genérico no yo no quiero que me diga que menoscabos que no que te hizo una vez yo iba entrando y el logo me dijo no sepo por ejemplo no sepo para él un permiso administrativo por un cambio de casa es más importante que un permiso administrativo no sepo por un cuidado de un hijo oye espérate perdona pero que es que no me está no se entiende bien lo que yo digo se escucha bien allá tú me recibe bien sí ya vos te estoy preguntando una cosa como clara y tuve si no lo que vas a que él una vez yo iba entrando o yo pedí cuenta la historia vos qué pasó a ya ya a ver no sepo yo por ejemplo estaba a cargo de cierto estamento en dentro del establecimiento y no sepo en un periodo me sacó de mis funciones y me colocó no sepo en portería para recibir los niños y un sinfín de otras actividades fuera de mi área por decirlo de alguna manera pero que él podía hacerlo estaba dentro de de su de tu contrato que tenía que ir para allá o para acá aló lo que te pregunto que él lo podía hacer y tú te estaba dentro de tus funciones es que claro él puedes hacer cambio de funciones dentro de tu mismo por decirlo área de trabajo no fuera de tu área me entiendes y tú sentiste que no era tu área exactamente y más si uno no te no se tiene una dolencia por ejemplo yo sufro de discopatía lumbar que no puedo estar no sé dos tres horas de pie por ejemplo en una en un lugar y eso lo tenía en conocimiento todo el establecimiento me entiende inclusive él me entiende entonces estaba muchas horas parada durante la mañana durante la tarde o sea como que bueno pero pero te perdona pero si usted muchas cosas perdona pero si tú eres profe pues ya tenéis que estar parados como como se hacen las clases no yo no soy profe yo soy ya no yo estudié párvulo y él en mi función en si era encargada de biblioteca escolar aire ya bibliotecaria claro sentadita que allá leyendo de si tú no si dentro de esa de ese de ese estamento igual se pueden hacer una diversa actividad delineamiento cuando no sí pero no es una cosa que tenéis que estar de pie hablando todo está exacto está pero te perdona pero es que es que sabéis que a mí a mí me pasa que de repente hay como las nuevas generaciones sobre todo como que yo siento que son bien saltonas para cuando les empiezan a decir lo que hay que hacer esto esto otro entonces que tú me digas que te pusieron en la portería escuche pero que me puedo hablar si hablo gracias lo que es lo que te quiero decir es que que te digan o es que me pusieron en la portería que tan terrible es que tiene la portería recibiendo los niños pues eso es lo que digo yo no encuentro que te que te pusieron como no tengo idea o no o sea a inflar las pelotas no sé vos pero que te digan en la portería porque lo encontraste tan terrible y atacada y depresivo porque te sentiste tan vulnerada en tus derechos es que no es que una seguidilla de cosas que son cosas puntuales solamente como para yo contarte porque es que por eso tenemos tiempo cuéntame otra cuéntame otra no sé por él era muy burlesco por ejemplo porque trataba de siempre de dejarte como de tonta por decirlo de alguna manera como que una vez yo iba entrando no sé en no sé en reuniones y tú comentaba algo y no no en genérico no ustedes ustedes usted no se leyó el libro en la biblioteca que dice no hablar en genérico voy a hablar en específico una vez es que parece que es quien generalmente es que una que como que parecía que uno decía él creía no yo una vez me sentí vulnerada porque entré y me dijo hoy vení con los zapatos cambiados no tengo idea cuéntate una 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 un caso especial que también me sentí con mi derecho vulnerado por ejemplo eh yo tenía que entregar unas guías por los profesores porque ellos no tenían tiempo ya unas guías de trabajo y está atendiendo los apoderados de quinto octavo por ejemplo llega una vez un caballero yo la biblioteca todo esto estaban de extremo a la oficina otro sea de una punta a punta prácticamente yo estaba sola en la parte de la vía llega el un apoderado ofuscado enojado porque no había encontrado estacionamiento afuera del establecimiento cosa que no corre por mis manos obviamente no puedo tenerle ya y llega reservado y todo llegó ofuscado enojado y el el hecho de entregar documentos y a recibir ya requería de unos quince a veinte minutos porque había que dejar todo registrado por tanto uno se le explica la situación al apoderado él no la entiende eso busca más se enoja más y llega y me tira la y a en la en la mesa por decirlo en la mesa que no tenía tiempo de quedarse y como que se anduvo alterando mucho más en esa en esa circunstancia no lo podía atender obviamente entonces el más enojado más buscado no es que yo no tengo tiempo y bla 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 y como que se fue alterando un poco un poco más cada vez más yo le dije no puedo atenderlo de esta manera entonces te voy a ir a gozar la dirección no importa perfecto ningún problema yo lo acompaño para que diga su malestar pero yo en esta en en este contexto de como usted está tratándome que de hecho no me lo merezco porque no corre por mi mano el hecho que usted no tenga estacionamiento y no tenga tiempo lo voy a llevar a dirección para ver la dirección con el tonto enojado y en dirección lo atendieron todo el cuento pero a mí yo me aceptó mucho que esa fue mi primera crisis de pánico porque este caballero como que se me iba a lanzar encima como enojado pegarme prácticamente entonces aló 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 me escucha ahí aló me escucha oye escúchame qué tiene que ver el director del establecimiento con que un apoderado te haya tratado mal ahí me perdí de nuevo ahí se tienen que activar obviamente los protocolos de hacer en este caso para resguardar al trabajador ya pero escúchame escúchame tú me decís tú me decís que tú te sientes acosada laboralmente por este director pero ahora te pido que me nombre y una vez que te sentí acosada laboralmente te pido una vez llevamos diez minutos estoy tratando de entender una vez que te que te acosó laboralmente y me nombra ya un apoderado no me nombra ya loco como que te fue y te trató mal como no 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 me no me nombraste al director como que fue él el que te trató mal no para nada pero es que él él no activó el protocolo que hay aleman ya pero pero eso es no es acoso laboral no activar el protocolo es que es un inútil en su pega no un acosador laboral o estoy entendiendo mal yo claro escuchamos qué querís que te diga comadre cuando yo creo que tenís que identificar mayor cuál es tu mal digamos en el sentido de que este hombre a mí me hizo esto cuando yo fui para allá el loco yo iba y me pinchaba la rueda del auto o me saca el asiento de la bicicleta me lo tiraba no tengo idea pero si te digo oye cuéntame una y me decís no que una vez un loco fue me tiró unos papeles fuimos para allá y no sé qué en fin te vamos a ponerte un tema no más esto es puta jefe muy buenas tardes hola rúnti buenas tardes si con quién hablo hablas con cáncer cáncer y qué edad tiene cáncer actualmente tengo 33 par de votos ya que macho mira te cuento esta historia más o menos del año 2019 cuando empezó el estadio social ya mira cuento corto en ese momento yo era soltero y un día equis fui al mall con mi hijo a comprar un regalo para mi hermana y en esta tienda que ya nos metemos me encontré una ex en la misma tienda en el mismo lugar en la misma a la antigua así pero de verdad claro esto de suele cachimba otra parada oye espérate y la loca era así una polola o una pincha si veo una ex que yo tuve como el año 2010 y y hola y tú hola 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 como está cuento corto que nos intercambiamos número de lejos para no pasate con el whatsapp y listo claro puesto corto después de este empezamos conversar por whatsapp jajaja por aquí y por allá hasta que nos juntamos y eh mi grandiosa idea eh fue en ese momento eh juntarnos eh y nos fuimos miradores ah ya pero espérate la vez que habías pololeado toda la cosa de los cuerpos y todo el sistema era era revivir era revivir al muertito echarle un poco de aire no más claro era 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 exactamente como tú dices soplar la brasa nada más que eso y prendía el tiro ya ya nos juntamos eh yo en ese momento era soltero y ella era estaba pololeando se supone eh ella me decía que veía el pololo una o dos veces al mes porque el pololo trabajaba fuera de Santiago ya y eh bueno nos fuimos al al mirador eh ella me contó que el pololo era era policía o era carabinero pero que no trabajaba en Santiago ni ni nada por el estilo ya es que ya estaban las reglas claras y salimos y nos fuimos al mirador y nos fuimos a Grecia a Grecia al fondo ya y ya pues entre esos juegos juegos me dijo oh tengo frío ah y le dije puta si si tengo un polerón eh me regalai su 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 jugada como su jugada su toca de cuerpos y le hago dos o sea te arriendo el polerón le decís po si te si te pasa el polerón me 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 manotea y el ganso escúchala el negocio bueno que sacaste papito claro pues te cuento que tenía justo un polerón jajajajaja y ya y ya en el transcurso ya nos habíamos tomado un par de chelitas estábamos conversando y empezamos a a tus primeros besos y después hasta que llegamos al grado 3 ahí en el auto en el mirador y mirador que se veía un río la ciudad que veía no la 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 ciudad la avenida Grecia al final se ve todo fonteado ah mira que está ahí dulce tonto claro eh es que con esto con ella siempre hacíamos o sea nos arrancábamos eh como no sé pues estaba en una plaza en cualquier lado como que nos daba lo mismo mmm así que fuimos al mirador por el cerro ya ya hubo eh un cuento corto que empezamos adentro del auto empezamos a tirar todo bien todo pasando y y de pronto eh puta como yo sentí como que alguien nos observaba como que la intuición entonces ya y dije voy locas es que como que nos están mirando no ya seguimos ya seguimos como 10 minutos más más o menos y de repente eh se prenden una parisa no eran los pagos los pagos vota todo vota todo los pagos claro no era eso no era que nosotros estábamos pelotas dentro del auto claro ok y bueno la patrulla avanza desde las luces hasta acá y como que como que golpean el vídeo ah y vos estáis a potope así a potope en serio a potope pelado los dos vos no estábamos a poto pelado no y yo me tiro para adelante me voy a sentar antes y me empiezo a vestir y eh la patrulla se pone eh atrás del vehículo mío pa que no salgáis claro acá está ahí y entre y le bajo el vídeo y le digo no mira espere me estoy tratando porque eh me estoy me estoy arreglando la polera lo que pasa es que le oliva la guatita y estábamos viendo que tenía se clavó se sentó y se clavó una espina entonces le yo no vi mejor cosa que dentro que el carabinero se baja para la patrulla yo me arranco del auto porque la loca con la que yo había salido estaba en pelota pero como me arranco del auto en el mismo día me lo he hecho a andar y como que me doy a la fuga del milón porque el carabinero se había devuelto a la patrulla y vos te arrancaste en el auto claro me arrancaste en el auto y mientras mientras tanto me iba vistiendo pero espérate pero espérate espérate vos soy pero del pavo pero pavo si tu auto tiene patentes te iban a llegar igual si pero en este momento uno no pensaba nada más que arreglar el cuerpo si estábamos los dos en pelota y luego lo que estaba atrás cuento corto que seguimos por avenida Grecia bajando y se me cruzó otra patrulla y ahí tuve que tirar al costado ya me bajé todo el tema y ahí más o menos iba casi iba casi entero pero con los pantalones al medio poto ya pero ahí ya te encanaron ya te apuntaron claro claro ya ya estaba vacío ya y me bajé todo el tema y trabaja mucha gente y me empieza a dar un un sermón me pareció a mi papá ¿qué estaba haciendo? ¿con quién? y todo el tema y le dice no que andaba solo que andaba solo y la muchacha va atrás y todo el tema y la cabra todavía está el tiempo en este proyecto habrán sido tres o cuatro minutos no fue nada más que el momento de arrancarnos y que nos pillaran abajo ¿ya? ¿ah no? la media cola papito porque por último te cagáis de la risa y arriba ya ok ya ¿qué hay que hacer? es que y me hacen descender pelado y y en eso se acerca un carabinero un puto pelado o sea no tenía grado o nada así que como recencia de la escuela y el carabinero igual fue el prepotente onda que voy a estar haciendo me tiró contra la usted me ha hecho como que me me puso como la y uno ya y en eso trabajaba loca ¿ya? y ahí me quedo en la cara ¿por qué? porque el loco era el polono con la que yo andaba ¿qué loco? el Paco el Paco el Paco y ahí quedó la Toledona espérate se baja se baja la loca y era la polola del Paco que te estaba pegando los combos claro y yo no cachaba que yo estaba y me había dicho que tenía un polólogo que era carabinero que trabajaba del norte que trabajaba en Arica y que lo veía súper poco pero nunca yo nunca supe ni ya sabía que el loco trabajaba ahí cerca de la comerciaria creo puta papita ahí tenís cagazo por loco ¿qué? sí más o menos pero aquí aquí hay comunidades y la loca se empieza a agarrar con el caballero porque mentiste que tú también que hablas y igual era funcionario pero de otra de otra gama uniformada agarra tu auto y ándate y dejaste a la loca ahí con espérate perdón dejaste a la loca ahí con el pololo sí agarré mi cagazo el cuerpo el auto y me fui a la cresta me fui al tiro al tiro al tiro no la pensé dos veces ¿ya sabés? y ahí dejé el 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 chufi se quedó con el con el con el calenero y más la loca ahí pidiendo ¿ya? y ahí yo agarré mi cagazo de huelco y me fui hasta olvídate pero obvio por loco claro y después claro obviamente me llegó un parte empadronado así como yo creo para que no me saliera gratis no más espérate y hablaste con la loca ¿cómo le quedó el gallinero? después después ella obligó la loca pero después como a las tres semanas y me dijo bueno que igual había sido un maricón porque la es que mirá y bla bla y dije pero al final yo no sabía que el loco trabajaba en Santiago tú tampoco sabías y al final un par de palabra abrazo me dijo y listo ya era no acaso compadre que te hayan pillado y que te hayáis zafado de una escapada y todo la hallaste bien barata loco para que aprendan nomás y te vamos a ponerte un tema esto es infieles chacotero sentimental de día viernes será la última de la maga quien sabe creo que sí vamos que se puede muy buenas tardes buenas tardes Rupi aló sí con quién habló habla con el Sierra el Sierra y qué edad tiene Sierra 3.7 ya y quién machó Reynan Crucijá a Rupi la verdad es que necesito un consejo ya ya a ver mira lo que pasa es lo siguiente eh yo el que no te escucha ponte el teléfono cerca a la boca vos cierra porque o cierra la puerta no sé pero escucho bajo y ahí se escucha bien o no claro vos cierra ahí sí ya ya mira lo que pasa es que yo estoy en una relación como hace 7 años ya y los 23 de marzo está de cuenta de mi pareja mi pareja la mujer sí para dejarlo claro ya toda la cuestión para esa fecha yo preparo la preparo la la celebración todo el tiempo te queda una semana y un día todavía es para el otro sábado claro pero yo empiezo a prepararlo con el fin de mes de febrero y toda la cuestión tú cachai para empezar a a contar a los invitados y todo el tema ah pero así un mambo así con fiesta bailable todo janchicito la música todo el mon todo el mono claro como corresponde ahí la bienvenida de los años nuevos todo el tema la vuelta al sol su carreto su mambo ¿cuánta gente más o menos cuánta gente cuánta gente va al mambo papi? no llega la familia porque tú sabés que la familia la familia cercana de de ambos dos y de un par de invitados más amigos cercanos pero algo no muy extrafalario ya y ya por la cuestión es que eh yo tengo una súper buena relación con mi suero pues y bacán la raja ellos se han portado pero súper bien conmigo y tú convivir usted convive con la polola nosotros yo vivo con mi polola convivimos ah ya vale pero en casa aparte como yo convivo en casa aparte como yo convivo en casa aparte no yo convivo en casa aparte no yo convivo con la loca pero en casa aparte eso sí pero que nos vamos a mezclar oe oe no que yo no puedo no vivimos en la casa que pánico ¿ah? ¿qué? no vivimos en la casa de mis suegros pero vivimos cerca ¿cachai? no en la casa de tus suegros pero tú vivís con ella claro claro pero vivimos como súper cerca de la casa de mis suegros vivimos prácticamente como a media cuadra como a la vuelta por decirlo así ya ya la cuestión es que yo tengo como te decía antes yo tengo una súper relación una buena relación con mis suegros con los dos los dos son súper buenas ondas conmigo cuando yo empecé a por lidiar con la hija me recibieron súper bien bacán ¿cachai? cableta de apoyo son re buenas de él igual no se enojan por casi nada ¿cachai? y y siempre nos juntamos los fines de semana a almorzar ¿cachai? a juntar la familia ¿cachai? ya estaba carreteando con mi suegro porque mi suegro igual tiene su edad igual el hombre ¿cachai? se jubiló hace un par de años todo el tema y a veces nos ponemos ahí a tomarnos una chilita él toma chilita y vino nomás yo igual y ahora así comiendo algo relativo ¿en la casa del hombre? en la casa del hombre y yo ellos como no se manejan mucho con el tema de las herramientas digitales ¿cachai? siempre a mí me delegan todo lo que tiene que ver con como para poder ayudarles como con el pago de las cuentas ¿cachai? el manejo de las cuentas bancarias todo eso para que ellos manejo de las cuentas bancarias claro a ese nivel de confianza ¿ya? a ese nivel pero yo jamás he fallado nada porque igual no tengo esos valores ¿cachai? mis papás me criaron con buenos valores y no y jamás me lleve como no pa que te a cagar al suegro por loco ya bueno ya y no yo soy de mala clase si más que mal si te están dando la mano no tienen que andar mordiendo la mano que le ha de comer pues bueno esa hueá es pesca ya pues la hueá es que de repente un día estábamos con él así carreteando pero pioles y estábamos tomando unas chelas de repente estamos tomando con los vinos y un ser tiene la costumbre que donde igual que no se da dura poquito y se queda dormido que añato en la fía uy de repente no sé él tiene así como una especie así como una como un cobertizo como una pergolita ahí donde se hacen todos los los manditos ¿cachai? y estábamos ahí piola o sea estábamos ahí sentados ¿cachai? con los vasos en las manos y de repente se me quedó dormido chucha dije yo pues ella me quedé escuchando la radio ¿cachai? piola aburrido metido en mi teléfono y de repente empezó a sonar su teléfono ¿cachai? pero así como que le llegaban notificaciones era una llamada y yo y yo lo pesqué el teléfono ¿cachai? y así como para poder silenciar una bochina así para que no sonara más de repente lo desbloqueé y estaba estaba su su cuenta de whatsapp abierta ¿y quién le estaba mandando los whatsappasos? es que los nombres estaban todos en clave entonces no había como información específica ¿ya? ¿cachai? entonces puta ya dije yo y ahí entré así como un conflicto ético dije puta ¿cuánto es unario? ¿qué hago? ¿qué hago? ya la cuestión dije yo ya no me quiero otra dije yo ya tenía el teléfono en la mano dije yo ya es que me puse a abrir las ventanas y había un par de ventanas por ahí y vi unas conversaciones así o sea claro unos mensajes pero entero sapo loco entero sapo eso que estáis haciendo pero entero sapo loco no mira tuve como una tincada la verdad así como fue como la verdad que no 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 tengo como esas costumbres pero no sé que que fue así como como que me llamó la atención la hueá así como verlo puta ya dije yo y ahí encontré una conversación ahí con su pongábal con una amiga por decirlo así ya pero espérate pero eso es meterte en el teléfono de alguien sapear esto es sapeo loco si la verdad eso es sapeo si no lo vamos a la verdad que en esa circunstancia no lo voy a negar bueno si me puse a sapearle el teléfono si pues no vengáis aquí de que nos llamamos bien de que la hija que el cumpleaños las pelotas estáis sapeándole el teléfono a tu suegro y ahí podí encontrar de todo vos papi obvio bueno mira sabés que la verdad no fue nada tan terrible en verdad así como que digamos así como como otras historias peores que yo cacho que haya escuchado pero no fue nada tan terrible estoy contando así como conversaciones así como de como de adultos mayores cosas así todo el tema el tema es que ya filo pasó esa cuestión yo la buena dejé ahí y obviamente me quedé piola o si como dice ah ya filo si tú dale la vida de él yo no tenía ahí tampoco aparte que esas cuestiones arrastran cola entonces dije yo aquí chau si esta cosa a mí se me olvida y era cachai pero que pillaste nada y para mí no nada sin nada absolutamente nada yo no rescaté pantallazos no rendí nada nada ahí quedó y chau cachai yo dije listo y a mí mientras más rápido se me olvide mejor y chau cachai no me quedé de cara así como de manera eterna y no dije nada así como o sea no tenía que decir nada tampoco porque yo tengo por qué meterme porque chai si no por la guaya casual nomás que hice y la hice como decir tú de puro sapo nomás cachai ya bueno ya y ¿qué pasó? ya por temas que como te digo el 23 es los cumpleaños y siempre ahora me fijé cachai ahora este último año que puta me fijé que siempre en esta fecha cachai él viaja porque él es originario de allá del sur cachai el inmigrante ya pero que pill oye oye loco que pillaste que viste que está inzapeando que esa hueá la verdad que le da así como cringe como como decirlo así como 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 en esta circunstancia cachai pero yo cacho que es lo que todo el mundo se puede imaginar oye ya pues pero que vaya a decir que pillaste vaya a decir que pillaste o no vaya a decir no mira sabéis que la verdad que prefiero como emitir esa información es que todo casi no es nada tan pillado no pero es que ya vais para contar algo que no vaya a contar oye ya vais para sapear a tu anduviste sapeando al suegro y no nos vaya a decir que pillaste oye no como no así eso loco nos deja ya todos pagando nos vamos a ir el fin de semana los mediota que pánico loco que onda activen el protocolo activen el chivo pero que pillaste tiene una tonta tiene que que tiene un tonto que tiene no no eran no si eran tontas si no no hay o sea no no es que vi dos conversaciones que eran medio raras que hablaban así como de de como es que el otro teléfono está mal o es que te voy a llevar lo manda a arreglar el teléfono como como en esa niña ¿cachai? ¿sabéis qué? métete en tu métete en tu culo y con cuea compadre lo demás déjelo ahí y muere ahí entero sapo te vamos a ponerte un tema esto es el zapateo del copuchento y hasta aquí llegamos con este chacotero sentimental bueno muchas gracias por escuchar muchas gracias por llamar los whatsappitos gracias chiquillos gracias chiquillas y nos escuchamos mañana viene el tocadoble siga en Radio Corazón ¡Cacotero! termina las atenciones en el consultorio popular de la número uno el rumpi el psicólogo del pueblo usó la oreja terapió y recetó canciones con estrella verde a todos los que abrieron su corazón y le contaron sus secretos en ¡Chacotero! el chacotero sentimental de la corazón ciento uno punto tres radio corazón la más que herida de chique ¡Chacotero!